A ver, yo te digo, a mí no me gustó. ¿Qué me gustó? Me gustó Bradley Cooper, pienso que hace un gran trabajo, que sí se la creo y se la compro de que es un cantante, y se nota que él dirige la película porque se ve guapísimo en cada toma. A pesar de que es un hombre totalmente alcohólico, que es un alcohólico light, porque yo he visto películas y conozco gente alcohólica que realmente son de muy desagradables. Y este hombre siempre se ve maravilloso, solo hay una parte en unos premios que hace una cosa muy fea, pero de ahí en fuera creo que es como un hipster alcohólico, ¿no? Así, porque todo es maravilloso, y luego tiene una pelea con ella, que se me hace también una pelea. Yo te digo, conozco gente y he visto películas con Nicolas Cage, que son verdaderos alcohólicos, que dices, un señor que es alcohólico no puede verse así todo el tiempo, ni puede ser tan buena onda con ella, y le insultaría mucho peor. Yo creo que hasta le pegaría, ¿no? Las versiones anteriores son iguales, ¿eh? Sí, son un poco más... Chris Christopher son cuerpazo de nervios, ¿eh? Y alcohólico, alcohólico. Pero son más hirientes con ellas los dos. Sí, aquí yo lo veo muy light en todos los aspectos, ¿no? Porque pienso ya lo hubiera engañado. No sé, a lo mejor se apegan a que la historia tiene que ser así, pero bueno, yo pienso, he visto cosas mucho peores, entonces realmente, pues, que él sea alcohólico no me provoca nada. Digo, ah, bueno, pues sí, qué bueno. Y tengo una predisposición, sí, contra Lady Gaga, no me gusta, no creo que sea una buena actriz, todo lo siento de afuera. Siento que todo, sí, llora y todo, pero son sentimientos que a mí no me conmueven. O sea, a mí la película me pareció, ah, está bien, pero no me fascinó. Ahora, hay una cosa, Claudia, por ejemplo, puede haber un alcohólico light y un alcohólico no light, porque el caso de Living Las Vegas es un alcohólico extremo. Sí. Y el asunto es que te la creas o no te la creas. Pero aquí realmente, no me la creo, porque realmente yo creo que él tampoco está tan mal ni del oído, ni de nada, porque lo veo muy bien a él, él se ve maravilloso, en los momentos más decadentes lo ves y la tomas así, y el perfil y todo. Hoy un hombre alcohólico se vería fatal, se vería asqueroso. Con el grado de alcohólico que se supone que tiene. Ahora, a ver, voy a decirles una cosa, es cine, no es que tenga que verse precioso siempre, pero la magia del cine es que aún lo más absurdo te lo puedas creer. Al momento que a ti te pasa eso, quiere decir que la película no conecta contigo. Y luego, por ejemplo, ella, se ve que a ella no la cuida en ningún momento. Lady Gaga, cuando hace un concierto, cuando está en el Super Bowl, jamás notas que no tiene cuello. Aquí le hizo unas tomas y la pobre no tiene cuello. O sea, ni siquiera la cuidó, él sí se cuidó así, te digo, y a ella, como te veas, me vale. ¿Fausto? Creo que está muy relacionado con él. No, no se trata de, no es Betty la fea, de que pasa de fea a guapa. No, no, no. Pero pasa de mujer insegura, que no se siente guapa, a estar segura por el éxito. A que te exploten la guapés. No, pero hay un diseño de imagen. O sea, llega Interscope y entonces ellos te hacen un diseño de imagen. ¿Quedó como las del antro, sus amigas? ¿Así quedó? No, 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 es que le ponen una, a ver, de entrada, es que tú en Game of Thrones. Sí, creo que tú la odias, Claudia. Sí, tú la odias. La supermana quedó. Te cuento una cosa, la supermana es digibina. La supermana es mucho mejor. Bueno, escúchame. Pero quedó como sus amigas. A ver, hay un error gravísimo en la...